Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Anutricional TV. Un poquito tarde, perdón, pero ya estoy aquí con ustedes. Soy Mariana García Sarkis, nutrióloga y health coach y estoy feliz, feliz, feliz de la vida porque el día de hoy cumplimos un millón doscientos mil nutri amigos aquí en Facebook. Muchas, muchísimas gracias a todos ustedes que son parte de esta gran familia. De verdad no saben cómo les agradezco que estén aquí conmigo, que apoyen de alguna manera pues todo esto de la alimentación limpia, sobre todo que les guste, que se contagien de comer de una forma saludable, de una forma natural y evitar todos aquellos alimentos que nos están de alguna manera afectando en lo que es nuestra salud. Así es que muchas gracias, no saben lo feliz que estoy, de verdad. Y por eso mismo, bueno, pues el día de hoy salió una gran promoción para todos ustedes, aprovechando que estamos aquí, se los quiero compartir. El día de hoy tenemos un 15% de descuento para todos, todos, porque pueden entrar ya sea pagando su inscripción a mis, cualquiera de mis dos nutri retos o a los dos que vienen en marzo y van a tener un 15% de descuento y además al final de esta transmisión voy a hacer una dinámica para que tres de ustedes se puedan ganar una beca y entre, bueno, para estos nutri retos, los que vienen en marzo, porque en febrero ya se cerró ese grupo, pero tenemos en marzo el nutri reto Clean Teens, que es para adolescentes y el nutri reto Aprende a Comer Clean de manera balanceada. Así es que, bravo, gracias a todos, de verdad, gracias a cada uno de ustedes por compartir, por darle like, por, por, no sé, simplemente apoyar de alguna manera esta página. Quien no lo sepa, llevo aquí prácticamente siete años y medio, todos los días al pie del cañón tratando de compartirles pues un poquito de lo que a mí me gusta, de mi estilo de vida y creo que para todos ustedes ha sido algo pues que les ha gustado, que les ha llamado la atención. He tenido de todo, he cambiado, he modificado, he actualizado y bueno, pues hoy por hoy estamos haciendo estos programas que estoy segura que de alguna forma les pueden funcionar o servir. Así es que muchas gracias a todos los que los están, los que están viendo esta transmisión ya después por repetición, bueno, ya no van a poder participar, solamente los que estén en vivo ahorita van a poder entrar a este concurso para ganarse alguna de las tres becas, pero todos los demás por 24 horas, si lo están viendo por repetición o por YouTube, también van a poder entrar a mi página anutricional.com y ahí van a poder ver donde dice Nutrirretos Marzo, que el precio de hecho ya está con el descuento, ya no tienen que meterle cupón en este caso. Pueden pagar con tarjeta de crédito, débito, Oxxo, 7-Eleven o por cuenta o con cuenta en PayPal, digámoslo así. Así es que bueno, pues muchas gracias otra vez, ustedes son parte de este Clean Team, de esta familia Clean y les agradezco de todo corazón su apoyo, su cariño, sus palabras, todo, de verdad. Gracias, gracias, gracias de antemano y vamos a seguir, vamos a seguir por un buen tiempo aquí, si es que ustedes me lo permiten, si es que a ustedes les gusta la información que les comparto, si es que ya de alguna manera este tipo de vida es parte de ustedes también, pues vamos a seguir por mucho tiempo. Así es que bravísimo, bravísimo todos. Voy a bajar un poquito porque siento que me queda un poco alta la camarita. A ver, creo que ahí estoy, sí, ahí estoy un poquito mejor. Bueno, pues bienvenidos a todos después de esta gran emoción que quería compartir con ustedes. Mis amigos de YouTube, muchas gracias también por estar viendo esta repetición. Con ustedes también voy a tener grandes sorteos y voy a estar también una vez que cumplamos los 70 mil suscriptores. Ahorita estamos en aproximadamente 68 mil, pero cuando cumplamos 70 mil voy a tener también para todos ustedes una dinámica que sé que les va a encantar. Y los que todavía no se han suscrito a mi canal en YouTube, vayan también ahí porque ahí también voy a estar haciendo algunos concursos y voy a estar regalando becas y muchas cosas que les pueden gustar. Me encuentran como Anutricional TV. ¿Sale? Bueno, pues el día de hoy les traigo un video de estos. Los miércoles vamos a estar haciendo esto, donde les enseño cómo balancear sus alimentos, cómo comer sano, cómo de alguna manera aprender a utilizar este sistema que yo manejo, que es el sistema clean de alimentación balanceada y de hecho se los enseño de forma muy minuciosa dentro de mis retos. Así es que ahí pueden encontrar más información y les doy una lista de alimentos con la que ustedes pueden ir haciendo sus combinaciones de carbohidratos, proteínas y grasas. Pero bueno, aquí en el programa pues vamos a utilizar mi pizarrón de alimentos que ven por aquí. Todos estos, digamos, estas figuras, estos modelos los pueden comprar en NutriKid.mx a quien le interese. ¿Sale? Pero bueno, mientras tanto podemos utilizar todo esto y vamos a iniciar. ¿Qué es importante ver dentro de una cena? Porque en ocasiones pues simplemente cenamos pues lo que se nos antoja, ¿no? Y hay veces que de hecho ustedes me han dicho cuando han visto fotos de lo que llego a cenar, que a mí me encanta cenar NutriSmoothies o NutriSmoothie Bowls. Me dicen pues que ¿cómo estoy cenando fruta? Y esto es algo que créanme que ya no he escuchado muchas veces porque en ocasiones dentro de los gimnasios, voy a bajar otro poquito esto. Dentro de los gimnasios como que nos tienen prohibido y en muchos lugares que nos dan planes alimenticios nos tienen prohibido cenar fruta porque es azúcar y la vamos a almacenar. Este es el primer mito que el día de hoy quiero terminar. Quiero que de una vez por todas comprendan el por qué sí podemos cenar fruta. La fruta como tal, digamos, es un carbohidrato que nos va a aumentar nuestra glucosa en sangre, pero de alguna forma también es un carbohidrato que tiene fibra, es un carbohidrato que tiene vitaminas y minerales y la fibra que contienen todos los carbohidratos integrales, incluyendo la fruta, pues de alguna manera va a detener la velocidad de absorción, qué tan rápido llegan estos azúcares, digamos, a nuestro torrente sanguíneo se absorben y se convierten como grasa. Entonces es muy diferente el que cenemos fruta, aunque sea dulce, aunque sea azúcar, a que de alguna manera estemos cenando, por ejemplo, una dona o un cereal, que a veces no es nada más uno, a veces es como una taza o dos tazas de cereal, ¿no? Entonces sí es bien importante que ustedes tomen en cuenta que no por ser dulce y por ser fruta es lo equivalente a comerse un pastel, es mucho peor comerse un pastel, es mucho peor comerse unos taquitos o comerse unas donas o comerse algún otro tipo de carbohidrato como este. El mejor carbohidrato para cenar hoy por hoy sería la fruta, eso es lo chistoso, eso es por lo que yo quiero de alguna manera que ustedes lo entiendan. ¿Qué pasa cuando yo me seno mis Nutri Smoothies? ¿No? Para quien no lo sepa y no conozca estos términos, porque bueno, ustedes saben que yo le pongo Nutri a todo. Los Nutri Smoothies son smoothies o licuados que están elaborados a base de leches vegetales, de nueces, almendras, tienen súper alimentos que pueden ser chía, linaza, avena, goji berries, semillas de hemp, todo esto no crean que todo se lo ponga al mismo tiempo a un Nutri Smoothies, de hecho son combinaciones, hay recetas que ustedes de hecho pueden ver muchas de ellas en mis diferentes redes sociales y en mi página anutricional.com, ahí vienen muchas recetas que ustedes pueden hacer y pronto vienen mis libros, no me pregunten fechas porque yo estoy igual, pero yo ya les estaré avisando, voy a tener dos libros donde vienen muchas recetas de nutrijugos, Nutri Smoothies y otros alimentos limpios, pero bueno, estos Nutri Smoothies lo que tienen es que tienen una porción o dos máximo de fruta por licuado o por smoothie bowl, que son los que hago de hecho en platones y les pongo encima las semillitas de chía o las goji berries o el cacao, todo esto. Entonces bueno, ¿qué sucede? Yo no nada más me estoy comiendo la pura fruta, ahora habría opción en un momento dado de comerme la pura fruta si la fruta es de bajo índice glucémico, ¿por qué? Porque no me va a elevar mucho mi glucosa en sangre. Si fuera por ejemplo, aquí yo me estoy comiendo, aquí yo me estoy comiendo unas fresas, las fresas son de bajo índice glucémico, pero los plátanos no, los plátanos son de alto índice glucémico, eso quiere decir que va a entrar muy muy rápido la glucosa en mi sangre o se va a absorber muy rápido del plátano. El plátano en este caso serían aquí dos carbohidratos, que eso ya lo saben, pero además forzosamente se tendría que combinar con algo de proteína para que esta velocidad de absorción sea mucho más leve. Como ya lo hemos platicado, no queremos un pico altísimo de azúcar y luego que baje, sino que queremos que sean olitas de mar como es que está entrando esta glucosa a nuestro cuerpo. Entonces, si nosotros tenemos por ejemplo el plátano, pues el plátano forzosamente se tiene que combinar con nueces, almendras, chía, todos estos tienen grasas y proteínas, pero por ejemplo en el caso de las fresas, si ustedes un día de estos me ven, no sé, cenando unas fresas así tal cual a mordidas, que son buenísimas y me encantan, pues entonces no hay ningún problema, ¿por qué? Porque son de bajo índice glucémico y no me van a aumentar muy rápido mi glucosa en sangre, por lo tanto no se va a almacenar así como grasa, sino va a tardar tiempo. Entonces, eso es algo que quiero que entiendan. Después voy a estar haciendo un programa, probablemente la próxima semana, sobre lo que es el índice glucémico de los alimentos. Estén pendientes porque es importante saber la velocidad de absorción de muchos alimentos. Insisto, los que tienen fibra, los que son integrales y las frutas tienen fibra y la fibra retrasa la absorción de los alimentos. También es por eso, me voy a salir tantito, pero también es por eso que yo les insisto que los jugos no deben de tener fibra, los nutrijugos se deben de hacer en extractor, porque yo lo que quiero es que entre todas esas vitaminas y minerales rapidísimo hasta mis células, de forma celular. Y si yo le dejo la fibra y me estoy tomando el licuado ahí todo espesito, que además no sabe tan rico, la verdad, pues desgraciadamente se va a tardar mucho más tiempo en absorber toda esa cantidad de vitaminas y minerales porque mi cuerpo, mi estómago funciona como una especie de extractor. Para que me entiendan, separa la fibra, separa lo que son vitaminas y minerales y ya después se absorbe. En cambio, si yo lo hago de forma inmediata, que yo misma ya separé esa fibra, pues me tomo el jugo y así se absorbe. Entonces, y es por eso que solamente es una fruta por persona y de preferencia de bajo índice glucémico las que les ponemos a los nutrijugos, que podría ser manzana, pera, naranja, limón, todo lo que son cítricos, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, me regreso. Estamos hablando justamente de las cenas. Estamos hablando del por qué sí se puede cenar fruta. Contra todos los mitos que nos pongan muchas personas y nos digan que como, si es muchísimo el estar cenando fruta, que no debe de ser, tal y tal y tal, pues esto es un gran error. Entonces, lo que yo voy a hacer, como les decía, si yo me voy a cenar unas fresas, me las puedo cenar solas porque es de bajo índice glucémico, y si yo me hago un smoothie bowl con plátano, ¿no? Pues le voy a poner justamente algo que tenga proteína y grasa en un momento dado, como por ejemplo cacahuates. Le voy a poner chía, le voy a poner semillas de cáñamo o Gemsis en un momento dado. Le voy a poner también, pues una combinación puede ser de un poquito de, se me fue de linaza también, ¿no? Y de esa forma la combinación de proteína con grasa junto con el carbohidrato va a hacer que no aumente tan rápido mi glucosa en sangre y de esa forma no se guarde luego, luego como grasa. ¿Qué sucedería? Por ejemplo, como les decía ahorita, si yo me voy a cenar, perdón, te anda, un cereal, ¿no? Que es muy veces, es muchas veces muy práctico. Agarro la caja de cereal, le pongo leche y ¿qué sucede? Por ejemplo, sobre todo los cereales que tienen mucho azúcar, digamos un tipo azucaritas o cualquier otro, la verdad. Pues desgraciadamente este tipo de carbohidrato no tiene nada de fibra, tiene mucha azúcar y aunque yo la combine con un poco de leche que por ejemplo sería la proteína y no entraría tan rápido, no deja de ser mucho carbohidrato, mucha azúcar, ¿ok? Y sobre todo si no nada más consumo media taza, si no consumo una taza o más allá, nos hacemos unos platos luego enormes, ¿no? ¿Sí o no? De cereal. Y si tiene, bueno, que el dulcecito y las pasitas, porque luego hay unos de bran flakes, bueno, voy a decir marcas, lo siento, Kellogg's, lo siento, pero hay unos, desgraciadamente, que nos la venden de que son muy saludables y tienen mucha fibra, por ejemplo los bran flakes, pero además tienen azúcar porque tienen pasas y las pasas además están escarchadas. Entonces, imagínense la cantidad de azúcar que está entrando, pues obviamente va a entrar de sopetón, ¿no? Y probablemente va a aumentar muy rápido mi glucosa en sangre y si además del cereal dijimos, ay, mira, sobró un cachito ahí de taquito o una quesadillita, no pasa nada, pues tristemente todo esto se va a guardar la tortilla más el cereal como grasa más adelante. Entonces, ¿cuál sería la mejor forma o la forma ideal de poder balancear las cenas? Ojo, aquí viene algo bien importante y tome nota, no debemos de dejar pasar de que cenamos a que nos vamos a dormir dos horas. ¿Por qué? Porque estas dos horas digamos que es como una especie de ventana donde mi cuerpo si no utiliza la energía almacenada, de la energía consumida que es la cena, probablemente pues acumule como grasa porque ya no se ocupó, digamos que ya no tuvimos actividad. Entonces, sí les sugiero que no vayan y lleguen muertos de hambre del gimnasio y entonces se comen, no bueno, una porción gigante de algo que se prepararon y en una de esas igual fue una torta o fue algo que tenía mucho carbohidrato y después digan, bueno, pues a dormir y se van a dormir. ¿Por qué? Porque desgraciadamente lo que sucede en este caso es que no se ocupó, no se ocupó en ningún momento este carbohidrato porque se fueron a dormir luego, luego no tuvieron actividad y sobre todo estamos hablando de una torta que es bolillo, que no tiene fibra, que se absorbe así de ya rapidísimo hasta nuestro torrente sanguíneo y que probablemente pues algo de esa torta sí se llegó a guardar como grasa. Entonces, lo que debemos de hacer número uno es cenar y dejar dos horas que pasen y después balancear proteína, carbohidrato y grasa. Si yo voy a cenar fruta y es de bajo índice glucémico como puede ser las fresas, las manzanas, las peras, la toronja, la naranja, el durazno, todos estos, no es necesario que forzosamente yo meta algún alimento que tenga proteína y grasa, no hay necesidad. Pero si yo consumo mango, plátano, piña, sandía, la sandía luego es medio pesada para en la noche, pero cualquier otro de estos, sobre todo tropicales, sí forzosamente tenemos que meter algo de proteína y de grasa, ¿ok? Papaya inclusive, sí Carla, también papaya. Yo no recomiendo, ojo, aquí me están preguntando, yo no recomiendo ningún cereal, ningún cereal de cajita, ningún cereal procesado, el único cereal que yo les sugiero es la avena y de hecho ya les he dado unas recetas buenísimas, pueden verlas aquí mismo en la sección de videos en Facebook o en mi canal de YouTube, también ahí lo pueden encontrar, las nutri recetas y hice la semana pasada, me parece que fue, muchos de ustedes estuvieron ahí en ese programa, hice una receta de avena fría y esta avena, a mí no me gusta la avena cocida, pero bueno hay muchos que les gusta, esta avenita lo que hice fue que la dejé con leche de almendra toda la noche para que se remojara, digámoslo así, y al otro día le puse un poquito de fresas, o sea le puede poner un poquito de plátano, pero poquito, ¿no? un plátano entero y de esa forma ya queda listo. Entonces sí es bien importante, me están preguntando aquí de qué me baso con el índice glucémico, hay tablas que nos demuestran el índice glucémico de los alimentos y es la velocidad con que se van absorbiendo la cantidad de glucosa en nuestra sangre, pero todo viene justamente de un alimento como base que es la glucosa, ¿no? y en un momento dado se utiliza como digamos que es el 100 y de ahí ya todos los demás alimentos se van tomando en cuenta, entonces no crean que es algo que yo me inventé, es algo que de hecho hay listas de alimentos y nos muestran dónde queda, en qué rango quedan diferentes cereales con su índice glucémico, ojo, ¿eh? yo no me invento nada, les prometo que todo está basado en algo que tiene una base científica y un fundamento, ¿sale? entonces nos regresamos, las, déjenme ver si podemos que se vea más clarito, ay no, acá, 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 ahí estamos más clarito, perfecto, entonces la avena lo que vamos a hacer es que vamos, como les decía, la podemos cenar sin ningún problema porque me han preguntado si pueden cenar esa receta, si lo pueden hacer mientras insisto tenga algún tipo de cereal, podemos, de grasa, perdón, podemos ponerle nueces, podemos ponerle chía, podemos ponerle en un momento dado almendras, por ejemplo, y de esa forma pues ya va a tener una combinación también de grasa y de proteína y cenarla dos horas antes de dormir, así es que sí podrían en un momento dado cenar avena, ¿ok? ahora, otra opción, por ejemplo, si llegan a cenar tortillas, mucho mejor que cenen tortillas de maíz a que se hagan sus taquitos con tortilla de harina, la tortilla de harina pues sí es muy buena y en muchos lados se acostumbra muchísimo, pero no tiene fibra, lo que tanto les decía, entonces esta se va a absorber mucho más rápido que esta, además de que esta, la de maíz, tiene calcio, tiene minerales, tiene fibra y obviamente el maíz, y esta prácticamente les puedo decir que no tiene nada más que pues la harina blanca, o sea, no les va a nutrir a menos que le estén adicionando vitaminas, pero como ya les he estado diciendo muchas veces, pues no es lo ideal que se lo añadan, lo ideal es que ya lo traigan, entonces, ojo, si se hacen algún tipo de taquito, a mí me encantan los taquitos de huevo y les pongo de hecho aguacate, esa podría ser una buena opción, me hago el huevo revuelto y le pongo aguacate, o ya les enseñé también una cena que estuvieron compartiendo muchísimo, muchas gracias, y se trata justamente de una tostada, hagan de cuenta así, le pongo un huevo estrellado encima, bueno, primero le pongo aguacate y un huevo estrellado encima, esa cena me fascina, lo pueden hacer también de desayuno, porque lo que sucede, déjenme ver si puedo aclarar, ahí es que de pronto me oscurezco mucho, lo que sucede con esa cena es que ya tengo el carbohidrato en la tostada, tengo la proteína en el huevo y la grasa en el aguacate, 100% balanceado y sabe muy rico, si se quedan con hambre, bueno, en un momento dado se podrían hacer dos tostadas con dos huevos y aguacate, pero en mi caso particular yo quedo bastante satisfecha con una sola, ojo en las cantidades, no más de dos carbohidratos por comida, eso quiere decir no más de dos tostadas, ok, entonces bueno, esto sería por ejemplo lo ideal, sale, este, que otra cosa, por ejemplo algún tipo, si llegan a ir a algún tipo de lugar, una taquería por ejemplo, bueno pues se pueden pedir, no sé si hubiera este pollito, pollito asado, se pueden pedir esto con una tortillita, las tortillas chiquitas equivalen a, dos tortillas chiquitas equivalen a una tortilla grande, entonces, o de maíz de tamaño normal, entonces podrían cenarse por ejemplo dos, dos taquitos, o de bistec en un momento dado, o si llegan a comerse alguno de pastor, nada más tengan cuidado, porque si va a tener muchísima grasa, entonces mucho, mucho ojo, sale, opciones, si les quedó por ejemplo de la comida, sopita de verduras, o les quedó un poquito de, no sé, de guisado, o del mediodía, bueno pues este también podría en un momento dado repetirlo en la noche, se vale, sobre todo también hagan ensaladas y guárdenlas, y las pueden cenar en la noche, ya nada más les cambian algunas cositas, le pueden poner semillitas de hemp, o le pueden poner nueces, o almendras, un poquito de goji berries encima, y les queda una ensalada vegetariana deliciosa, que no tienen que ponerle forzosamente pollo, o atún, ni nada de esto, si es que quisieran ustedes esto. Las tortillas de pan pita, no las recomiendo Sandra, de hecho, si ustedes se fijan prácticamente, yo no recomiendo nada que tenga trigo, ¿por qué? Porque el trigo tiene, la proteína del trigo es del gluten, y digamos que el gluten, para muchas personas resulta alérgico, y además se ha visto que tiene un índice glucémico mucho más elevado, todo lo que son los alimentos ricos en trigo. El trigo, hoy por hoy, tristemente, ya no es lo que era antes, ya no es lo que era cuando éramos chicos, los que tienen más o menos mi edad, ¿no? Entonces, desgraciadamente, se ha modificado muchísimo, y se ha notado, y se han hecho muchos, muchos estudios prácticamente, de que la gente que consume mucho trigo, tiene una cantidad de grasa corporal mayor, sobre todo lo que ayer les comenté, en el abdomen. Entonces, yo sí les sugiero evitar lo más posible todo lo que contenga trigo, pan de caja, pastas, por ejemplo, no sé, híjole, pan de hamburguesa, pan de salchicha, de repente, como siempre les comento, se vale, ¿no? Pero sí traten, insisto, de tratar de irse más hacia el maíz, por ejemplo, hacia el arroz integral, la quinoa, ¿qué otra cosa podría ser? Avena, por ejemplo, todos estos son cereales clean, o alimentos clean, que sería muchísimo mejor. Quinoa, con aguacate, inma, claro, me suena buenísimo esa idea, la quinoa la podemos hacer de miles de formas, de hecho, la quinoa tiene proteína y carbohidrato al mismo tiempo, así es que me resulta buenísima, buenísima la idea. ¿Ok? Entonces, este, a ver, vamos a hacer algo, estas serían, por ejemplo, algunas ideas, les voy a enseñar también las ideas que no, que no me laten mucho, también ayer hablamos justamente de los embutidos y les comentaba que los embutidos, tristemente, están súper procesados, los embutidos tienen muchas sustancias, o bueno, conservadores, los nitritos, que se pueden convertir en nitratos y ser cancerígenos, ningún tipo, insisto, porque ayer me estaban diciendo, y esta marca, y esta marca, y las de pavo, ningún tipo, traten de preferencia de que su refri y su cocina sea clean también, y evitar lo que son los embutidos. Los embutidos, desgraciadamente, como les comento, no son lo ideal, sobre todo, no estarles dando a nuestros hijos tanta salchicha, porque luego optamos por darles eso pensando que es una buena proteína, no es una buena proteína, es algo completamente procesado, que si ustedes se meten a investigar un poquito, y ven algunos videos de cómo las hacen, inclusive, pues hasta el mismo jamón de pavo, de verdad se espantarían. Entonces, vamos a hacerlos a un lado, nada de sándwiches de jamón, ni quesadillas con jamoncito, yo lo hacía, yo sé que cuesta trabajo, porque ya es algo que traemos de mucho tiempo, pero de preferencia, evítenlo. El queso, el queso es otra situación, el queso, desgraciadamente, pues también se ha visto una línea directa con muchos alergias, con problemas respiratorios, para muchas personas que son alérgicos, de hecho, y no nada más a la lactosa, porque hay gente que es intolerante a la lactosa, pero me voy a meter tantito. Ustedes recuerden que la leche es una secreción, así como la leche materna, que las vacas se formulan, y está específicamente realizada para los becerros, para que ellos crezcan fuertes, sanos, en muy poco tiempo, por lo tanto, tiene muchas hormonas, tiene muchos antibióticos que les llegan a poner a las vacas, para que puedan producir más leche, porque constantemente las tienen embarazadas, para que estén produciendo leche, les quitan al becerrito, a lo mejor al cabo de un par de semanas, al becerrito lo alimentan de otras cosas, no de la leche de su mamá, y las empiezan a conectar para empezar a sacar leche. Entonces, sé que cuesta mucho trabajo dejar de consumir lácteos, porque es algo que tenemos ya arraigado de toda la vida, desde chiquitos nos daban leche, y yo creo que lo ideal sería hoy por hoy ser un poquito más conscientes de esto, y tratar de igualmente espaciarlo, y no consumirlo todos los días. Para mí, lo ideal sería consumir lechadas, que son leches vegetales, ya sea de avena o de coco, en un momento dado, a mí la que más me gusta es la de avena, perdón, de avena, de almendra, perdón, la de almendra es la que más me gusta, porque tiene calcio, ¿no? Y trato de preferencia de sí empezar a hacer un lado, inclusive a mis hijos ya no les doy lácteos, ya solamente consumimos leche de almendra para los Nutri Smoothies, y esto les puede servir también mucho para la cena. Así es que bueno, pues voy a estar hablando también mucho sobre esto, en ocasiones podemos creer que ya es una exageración, pero créanme que el ser limpio, el ser clean, involucra el estar consciente de dónde viene nuestro alimento, que no nada más vayamos al súper y tomemos la leche, y por reflejo pues creamos que es lo normal. Hay que concientizarnos, hay que irnos un poquito más atrás, y darnos cuenta que es una realidad que hoy por hoy nos están haciendo ver, y que las grandes empresas que nos siguen diciendo que son orgánicas las leches, y que no tienen conservadores, ni no tienen ningún tipo de químico, ni nada, pues lo único que están pretendiendo hacer es que sigamos comprando, y es que no nos dé miedo consumirlo. Así es que creo que está en nuestras manos el volvernos mayor informados, el tratar de tener esta información como que al día, y yo espero que bueno, pues todas estas ideas que les acabo de comentar les sirvan. Bueno, recapitulando, no le tengan miedo a la fruta, pueden cenar fruta sin problema, si es de bajo índice glucémico, manzana, naranja, toronja, pera, por ejemplo, limón, pueden consumirla sola. Si en todo caso es de alto índice glucémico, como mango, plátano, papaya, melón, sandía, consumanla junto con algún alimento rico en proteína o y grasa, puede ser desde nueces, almendras, chillan un momento dado huevo, por ejemplo, también. Pueden cenar, por ejemplo, lo que comieron durante el día, lo pueden guardar y volverlo a cenar. Pueden cenar en un momento dado también avena, la avena fría que les recomendé es buenísima, pero siempre tratando de hacerlo dos horas antes de irse a dormir. ¿Sale? Bueno, pues espero que les haya gustado esta información que el día de hoy les compartí. Voy a hacer la rifa de las tres becas, solamente voy a pedirles, me voy a pasar aquí el escritorio. Mis amigos de YouTube, una disculpa, pero esto solamente, igualmente los que vean este programa por repetición, espérenme, espérenme, mejor los tomo por aquí. Este programa por repetición solamente es para, bueno, este programa en vivo son los que van a estar ahorita, me voy a pasar de este lado, ¿eh? No se me preocupen, es que tengo que escribir, como ustedes comprenderán. Déjenme ver si por ahí me voy a ver. Ahí está. Lo voy a bajar un poquito, a lo mejor me veo medio lejos. Ahí vengo. Aquí estoy. Ok. Entonces, me veo medio lejos, ¿verdad? Pero bueno, ahí ven por atrás mi título y mis diplomitas. Déjenme bajarlo un poquito. Entonces, este sorteo que voy a hacer es solamente para los que están ahorita aquí adentro. Son, wow, 1,233 que tenemos aquí. Y me va a dar muchísimo gusto que uno de ustedes se lleve estas, una de estas tres becas, porque son tres becas, ¿sale? Voy a hacer la pregunta y voy a apuntar quién fue. Ahí nomás que me quedan medio lejos. Uy. Voy a tener entonces que pasarlo para acá. Voy a tener que pasarla para acá. Acompáñenme. Y de paso ven el consultorio. Ok. A ver, vamos a ver si la pasamos para acá. Es que es más rollo quitar el tripié. No, quedan muy lejos. Ay, perdónenme que los ando moviendo. Pues creo que ahí está mejor. ¿Sí, verdad? Ok. Tienen otro fondo. Mi librero. Bueno, pues así puedo escribir más fácil. Y verlos. Ok. Pues entonces, vamos a hacer esta dinámica. Gracias a todos los que están aquí adentro. Solamente ustedes van a estar participando en esta rifa que voy a hacer. Para agradecerles que somos un millón doscientos, sí, un millón doscientos mil aquí en la página. Gracias de verdad a todos. Muchas, muchas gracias. Solo participan los que están en vivo. Los que vean después ya esto, este programa por repetición ya no participan. Ni tampoco los de YouTube, pero después voy a tener para los de YouTube una dinámica también para que se ganen algo. ¿Sale? Ok. Bueno, pues entonces necesito, como ya lo saben, necesito silencio, que nadie me escriba nada, porque voy a hacer la pregunta y las tres primeras respuestas que entren. Mil perdones si les llega desfasado, si no lo vieron con tiempo. Yo sé que esto del internet en ocasiones resulta... Ay, qué cosas tengo aquí. Ustedes disculparán. Ando, tengo cosas que normalmente no sé. Bueno, esto del internet, pues sí resulta hasta cierto punto, pues, al azar, porque normalmente queremos escribir todos y más si somos tantos. Y bueno, llega a suceder que entra alguno y ustedes parece que escribieron antes, perdón, pero va a ser justo y precisamente nada más los tres comentarios que yo vea que entran en cuanto yo hago la pregunta. Ok. Este, y espero que, bueno, que no, nadie se sienta mal. Va a haber muchas oportunidades de tener más, porque creo que les están gustando estas dinámicas y a mí también. Ok. Entonces, bueno, pues vamos a empezar. Silencio. Nadie me escriba nada, porfa, porque voy a hacer la dinámica ahorita y necesito que todos estén en silencio y eso quiere decir que nadie me escriba nada. Ok. Gracias a todos, de verdad, muchas gracias por sus comentarios. Nada más necesito tantito que no haya ningún comentario para que pueda hacer la pregunta y los tres primeros que entren se van a ganar su beca. Ok. La beca puede ser para el Nutrirreto Clean Teens, que es para adolescentes, o el Nutrirreto Aprende a Comer Clean de manera balanceada, los dos empiezan el 13 de marzo y acaban el 2 de abril. ¿Va? Sale. Silencio. Ay, voy a abrir aquí tantito. En lo que, en lo que veo que nadie escribe, abrimos aquí. Sale. ¡Qué emoción! Silencio, silencio. Ay, ya aumentamos, ya estamos en 1366 adentro. Uh, se vuelve bueno esto. Ok, nadie, silencio, silencio, silencio. Nadie escriba, nadie escriba, nadie escriba, nadie escriba. Voy a hacer la dinámica para ver quién se gana las tres becas, así es que necesito que nadie escriba ahorita para poder hacer la pregunta. Ok, silencio. A ver. Silencio, silencio, silencio. Casi. Ay, los tengo a todos. Ok, a ver. Creo que ya. Ok, gracias. Hola a todos, nada más no me escriban ahorita, porfa, vamos a hacer un sorteo y yo les digo cuando pueden contestar. Gracias. Va. ¿Listos? Ok. Ay, qué emoción. Va. Compartan, compartan ahorita, ahorita, compartan, compartan, compartan. Ok, ahí vamos. ¿Cuántas horas tienen que pasar para cenar, para dormir después de que cenamos? ¿Cuántas horas tienen que pasar para irnos a dormir después de que cenamos? Eva Cervantes, es dos. Dos. Muy bien. Edgar, Acumán, Acuamán, también ganó, y Ángela Espadilla, también. gracias. Entonces, Eva Cervantes López, Edgar Acuamán, Ramírez, me parece, RMZ, y Ángeles Padilla. Muchas, muchas, muchas felicidades, gracias, de verdad, a los tres mil felicidades, mándenme por favor un correíto a mariana arroba nutricional punto com, para que ahí me digan para qué reto van a querer su beca, y con muchísimo gusto los voy a inscribir. Gracias, de verdad, una vez más, gracias a todos por ser parte de mi Clean Team, por ser parte de esta gran familia. Mañana tenemos Nutri Receta, a esta hora, y si no puedo, porque igual y no voy a poder al mediodía, si no, yo les estoy avisando, probablemente sea por la tarde, ¿ok? Para que no se la pierdan, les va a encantar, y les agradezco de verdad, una vez más, ser parte de esta página. Quien no me sigue todavía aquí en Facebook, por favor, lo pueden hacer, estoy como Anutricional MGS, y quien no me sigue todavía en YouTube, porque ahí pongo la repetición de estos programas, me encuentran como Anutricional TV. También estoy en Twitter y en Instagram como Anutricional. Soy Mariana García Sarkis, nutrióloga y health coach, y nos vemos muy pronto, en otro programa de Anutricional TV. Que estén bien, saludos, besos. Y gracias. Bye.